Buenas tardes, soy la doctora Marcela Pedrosa, estamos en CISD Internacional TV, me encuentro muy bien acompañada con el doctor Henry Aristóteles, el doctor Henry es ginecólogo y especialista en reproducción humana de México, doctor bienvenidísimo a CISD a la Universidad de Miami y muchísimas gracias por esa espectacular ponencia que nos enriquece y nos nutre obviamente de conocimientos. Gracias por la invitación, estoy muy feliz y complacido de poder compartir mi conocimiento con tantos médicos que han venido de diversas partes del mundo y no hay nada tan bello como compartir todo lo que uno ha aprendido. Muchas gracias doctor, doctor me gustaría que nos ahondara un poco a los televidentes sobre el tema de reproducción humana. Si principalmente vemos a los pacientes, a las parejas que no se pueden embarazar, se llama esterilidad o infertilidad, aquella pareja que tiene un año o más de vida sexual activa sin ningún método anticonceptivo y no consigue el embarazo. Sin embargo, las mujeres que tengan más de 35 años no deben dejar pasar más de 6 meses, en virtud de que declina la función ovárica y también existe una declinación de la producción de ovos. Y las personas que están interesadas en usted, doctor, ¿en dónde lo pueden conseguir en México? Sí, como no, mira, tengo mi Facebook personal es Henry Aristóteles Mateo Sanes y también Facebook fanpage Dr. Henry Mateo, sí, dr.henrymateo y mi teléfono de aquí de Estados Unidos puede llamar al 011 52 646 177 3984 177 29 24, estamos en la ciudad de Ensenada, Baja California. Ah, perfecto. Bueno, ya lo saben, acá estamos con el doctor Henry Aristóteles, el doctor les recuerdo, es ginecólogo y especialista en reproducción humana de México, pero también está aquí en Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias de estar aquí en la Universidad de Miami compartiendo sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted, muy amable, saludos a su público. Gracias. 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 Gracias.